Pan Jalisco, compadre Arriba, Jalisco completitititititito chinga Claro que sí, a toda la gente de todo Jalisco completito, compadre Vamos a continuar con más música, más de sus amigos los varón de Apodaca, dice por ahí Arriba de Cumbia, dice por ahí, que aunque no se llame Paula Pero qué linda está, ya le va Esa chica del coro Esos palmas arriba Que se escuche Por frecuencia me paseo por las calles de mi chata Por las calles de mi chata Con frecuencia me paseo Y no alcance ese deseo Que me traigo con la ingrata Me dicen que eso es muy feo Y no le cuadra a su papá Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Esa niña del coro Esas palmas arriba Muchas veces se enojaba Entonces si te decía Por la mano al desviedad Ahora sí llego Ahora sí llego tu día Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Y aunque no se llame Paula, compadre Pero qué linda está A ver esas pancartas arriba So, 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 so La buena oca se me dijo Que se fue la que yo amaba Que se fue la que yo amaba La buena oca se me dijo Aunque de ella nada digo La verdad ya me chocaba No era muy mala conmigo Pero sí me regañaba Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Ay caray Paula, qué buena estás Tanto como te quiero Y el mal pago que me das Esas palmas arriba Las pancartas también, compadres Nada más con mucho cuidado Con los niños, ok So, so, hey, hey, hey Miren la güerita Miren la güerita Arrimos de cumbia Paula, Paula, qué buena está Gracias Vamos a continuar con Mamos Y gracias por ese aplauso Amonito, gracias Por supuesto que sí Los varones de Podaca No nos cansamos nunca Jamás De agradecer Ese apoyo tan incondicional A estos 34 años Casi ya de carrera Los varones de Podaca Gracias Gracias todo Jalisco Compadre Vamos a continuar Adelante con una canción También de las primeras Grabaciones que hicimos Los varones de Podaca Hay muchas jovencitas Que a lo mejor Lo escucharon Porque sus papás Se las puso en el tocadiscos ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Si la recuerdan La canta con nosotros ¿Está bien? Dice por ahí Cariño santo Mira cómo anda Y ya le va Son la gente Que se encuentra Acá al lado izquierdo De nosotros Bienvenidos Cariño santo Mira cómo ando Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cómo me duele Que tus caricias No tenga Dios Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón Vamos a ver San Popa ¿Cómo dice? No ¿Sí se acuerdan? Yo no te quiero Ahora sí Ahora sí todos parejitos Sin tu cariño Yo sin tus besos Si ando tomando Y este mi copa Te miro y te miro y te miro Mi reina Pero quedaría Pero quedaría más lejos Con cariño Con cariño Con cariño para toda esta gente Ahorita Esa por pantalilla Cariño Cariño santo Cómo me duele Que tus caricias Que tus caricias No tenga Dios Pero te juro Que en que mi pecho Se está muriendo Se está muriendo Mi corazón ¿Cómo dice? No Lo de ese lado ¿Cómo dice? Yo no te quiero Ahora sí Ahora sí todos parejitos Sin tu cariño Yo sin tus besos Si ando tomando Y este mi copa Eso Gracias El aplauso fuerte Fuerte el aplauso A los varones de Apodaca Que nos acompañan En esta gran fiesta Una gran fiesta Que da inicio A la gran celebración Que tendremos El próximo día Primero de julio Primero de julio Gran celebración En todo nuestro país El día de hoy Hemos sido convocados Aquí al ingreso Principal del municipio De Zapopan Y estamos en esta gran fiesta Y es momento De recibir A nuestros Antitriones Los candidatos De Acción Nacional A los diferentes Cargos Que habrán de elegirse El próximo día Primero de julio Estamos listos Estamos listos Para recibir A todos Y cada uno De los candidatos De Acción Nacional Que serán presentes En este escenario Vamos a recibirlos A todos Y cada uno De ellos Se encuentran Ya con nosotros Recibimos en primer lugar Al presidente Del comité directivo Municipal de Zapopan Héctor Varela Nos acompañan También los integrantes Del grupo De regidores Candidatos De la planilla Para presidencia Municipal De Zapopan Ramsés Gaona Teresa Cortés Ana Cecilia Pineda Jorge Torres Lisset Ramírez Leticia Cortés Francisco Muñoz José Antonio Pinto Ramón Ramírez Elizabeth Cruz José Antonio de la Torre Y Gerardo Rodríguez Todos ellos Conforman El grupo De regidores De la planilla A la presidencia Municipal De Zapopan A continuación Recibimos A los candidatos A las diputaciones Locales Por el principio De representación Proporcional Recibimos A Ricardo Rodríguez Jiménez Para el distrito 10 Guillermo Martínez Mora Por el distrito Número 6 Juan Carlos Ramírez Gloria Candidato A diputado Local Por el distrito 4 El doctor Macedonio Tamez Guajardo A continuación Los candidatos A las diputaciones Federales Por el distrito 10 Omar Borboa Por el distrito Número 6 Abraham González Ulleda Y por el distrito Número 4 Rocío Morgan Recibimos A los candidatos A senadores De la república Por el estado De Jalisco El ingeniero Martín Hernández Valderas Candidato Al senado Por Jalisco Nuestro amigo Chema Martínez A continuación Recibimos Al próximo Gobernador Del estado De Jalisco Candidato De acción Nacional Fernando Guzmán Pérez Pelaez Le acompaña Como siempre Su esposa Natia Quien recibimos Y a continuación Recibimos A la próxima Presidenta Municipal De Zapopan Candidata por Acción Nacional Maricarmen Mendoza Flores Candidata De Acción Nacional A la presidencia Municipal De Zapopan Este es el apoyo De los zapopanos De las zapopanas A los candidatos De acción De acción De acción A los diferentes Cargos De elección Popular Y ahora que se escuche Un aplauso Muy fuerte A todos los zapopanos Presentes A todos ustedes Que son los invitados Especiales De esta gran celebración Señoras Señores Amigas Amigos Zapopanas Y Zapopanos Escuchemos A continuación La intervención Del candidato A senador Por Jalisco Chema Martínez Muchas gracias Amigos De Zapopan Un gusto Estar Con todos Ustedes Ando Medio afónico Pero vengo Muy contento Y con el corazón Caliente Como son Todos los zapopanos Mujeres Y hombres De compromiso De valor Pero sobre todo Con emoción Y con entusiasmo Por un cambio En esta ciudad Para sacar Al PRI Y aquí Y aquí en frente Así como los zapopanos También los zapatíos Estamos hartos De la inseguridad Estamos hartos De la intranquilidad De nuestros hijos Y nuestras familias Estamos hartos De la corrupción En Zapopan Y en Guadalajara Estamos hartos De la complicidad Que tienen Para con la delincuencia Pero aquí estamos Pero aquí estamos De frente Mujeres y hombres Decididos Para que esta campaña Se convierta En una lucha Por la esperanza En una lucha Por vivir mejor En Zapopan En Jalisco Y en México Eso Es la convicción Que tenemos Todos los candidatos De Acción Nacional Vamos a salir Todos Todos juntos Aquí en Zapopan Mujeres Y hombres Codo a codo Hombro a hombro A tomar Todas las calles A tocar Todas las puertas Que no nos quede Una sola puerta Sin tocar Para llevar El mensaje De paz Y de bienestar De Acción Nacional Encabezados Por Mari Carmen Ya no vamos A permitir Que vengan Con historias De telenovela Con gaviota En México Estamos cansados De fenómenos De la frándula Y de fenómenos De copete Todos los mexicanos Todos Vamos a entusiasmar Esta campaña A llevar Nuestro mensaje De esperanza A todos los rincones De este país Y de este estado Para que un hombre honesto Con la convicción De querer a Jalisco De buscar el progreso El crecimiento Y mantener Y mantener Su desarrollo Venga Por un cuarto periodo De gobierno Aquí en Jalisco Y ese hombre Es Fernando Guzmán Sí, 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 sí Los Peña Nieto, hoy tenemos que tener un país con paz, con tranquilidad, con prosperidad, con una mujer que tiene palabra, una mujer con faldas, pero con muchos pantalones para llevar a este país a grados de bienestar de todas nuestras familias. Vamos a refrendar un tercer periodo en la presidencia con Josefina Vázquez Mota. Y aquí, aquí en Zapopan, también con el orgullo, no solo de ser panistas, sino de poder tener el honor de presentar también como candidatos a diputados que habrán de acompañar el desarrollo de Jalisco con Fernando, el apoyo en Zapopan para Mari Carmen y con Josefina a nivel nacional. Así, Juan Carlos Ramírez Gloria va a ser el próximo diputado del Distrito 6 aquí en Zapopan. Y también un hombre que ya no requiere presentación en Zapopan. Un hombre que llevó a este municipio a ser el más seguro a nivel nacional, por sobre todas las cosas. Un hombre de trabajo, un hombre cabal y honesto, que hoy de nueva cuenta va a refrendar la confianza de todos los zapopanos en el Distrito 4, el doctor Macedonio Tamés Huacardo. Y no podemos tampoco, no podemos dejar de lado que un distrito como es el 10, que es un distrito cuyo voto es mayoritariamente panista, habrá de refrendarlo. Un hombre también honesto y cabal, de trabajo, de esfuerzo, Guillermo Martínez Mora. ¿Y qué decir de la experiencia y la trayectoria de nuestros candidatos a diputados federales? ¿Qué decir de estos hombres de trabajo, de esfuerzo, que han dado resultados ya en el servicio público en beneficio de todos los jaliscienses? Inicio con Abraham González Hulleda, como próximo diputado federal del Distrito 6. Y otra mujer de mucho compromiso, con toda la convicción de no defraudar su confianza, porque ella entiende que la confianza de todos ustedes va a ser de todos nosotros nuestra fortaleza. Rocío Morgan Franco, como candidata a diputada federal por el Distrito 4. Y finalmente, un joven ya con experiencia también legislativa y en el servicio público aquí en Zapopan, Omar Borboa, en el Distrito 10. Estos, mis amigos, son candidatos sólidos. Hay propuestas verdaderamente concretas y en beneficio de México, de Jalisco y de Zapopan. Pero queremos pedirles su apoyo, queremos pedirles su ayuda para que nos ayuden a replicar nuestro mensaje, a salir juntos, juntos a refrendar la confianza de Zapopan, de Jalisco y de México, porque sólo así habremos de nueva cuenta refrendar la victoria el próximo 1 de julio. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención del candidato al Senado por el Estado de Jalisco, Chema Martínez. Y a continuación, escuchemos las palabras del próximo gobernador de Jalisco, candidato de Acción Nacional, Fernando Guzmán Pérez Pelaez. ¡El mejor gobernador! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo está el ánimo de Zapopan? Quiero oír la voz aquí adelante de mí, toda esta gente. Y también atrás, porque tenemos gente en todo alrededor. ¡Que se oiga la voz de Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! ¡Acción Nacional! Amigas y amigos, estamos aquí esta tarde, aquí, a las puertas de este municipio, del corazón de Zapopan, del Palacio Municipal. Y estamos aquí, en estos arcos, porque desde el Palacio no autorizaron hacerlo en la plaza. Pero no se preocupen, por estos arcos pasaremos hasta el Palacio, con Maricarmen Mendoza. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos a una gran campaña! ¡Les vamos a ganar! ¡Les vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¿Y por qué les vamos a ganar? ¡Les vamos a ganar! Porque tenemos tres fuentes de una gran fortaleza en Acción Nacional y sus candidatos. En primer lugar, la fortaleza de la identidad del PAN. Un partido que tiene en el humanismo su fuerza y su origen. Que tiene en la visión de la persona humana el centro de la acción política para conseguir el bien común. Ahí, en esa identidad de Acción Nacional tenemos nuestra fuerza. Pero no solo en eso. Acción Nacional es un partido que tiene una tradición y una historia democrática. Es en la tradición democrática de acción nacional donde también encontramos nuestra fuerza. El PAN sabe de democracia. El PAN sabe de elecciones internas y externas. El PAN está comprometido con la libertad de la persona humana que es la fuente de la democracia. Por eso el PAN tiene fuerza. fuerza. Por eso el PAN tiene fuerza y estamos como un solo equipo. Y vamos a llevar a Martín Hernández al Senado de la República. Con Chema también al Senado. Y vamos a hacer también en Zapopan una epopeya para ganar los tres distritos y poder tener la fuerza en el Congreso del Estado y en el Congreso Federal. Amigos, también el PAN tiene fortaleza no nada más de su identidad, no nada más de su convicción democrática. Tenemos fuerza porque sabemos gobernar, porque gobernamos para la gente, para las personas, para las familias, porque en Jalisco hemos venido haciendo el cambio, el cambio hacia adelante, el cambio para las familias, para los jóvenes, para las mujeres, para las personas de la tercera edad. Hay quien ahora ofrece un cambio, que quiere un cambio, pero ese es el cambio hacia atrás, el cambio con reversa y el cambio con reversa truena la caja de velocidades. Vamos a seguir hacia adelante. Amigos, ¿están listos para continuar el cambio hacia adelante? No les escucho, ¿están listos? Vamos todos. Queremos progresar con acción nacional, queremos progresar con acción nacional. Amigos y amigas, tenemos esa fuerza, esa fortaleza de la identidad, de la democracia, de un gobierno con resultados para la gente. Por eso vamos a ir por el cuarto gobierno de acción nacional. Por eso vamos a ir, por eso vamos a ir también como el primer partido que impulsó el voto de la mujer a llevar a una mujer a la presidencia de la república, a Josefina Vázquez Mota. ¡Josefina! 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 Y amigos, el rostro de Jalisco tiene también cara de mujer. Y Zapopan es ejemplo. Mari Carmen Mendoza despachará aquí atrás en el palacio de gobierno. Vamos a ganar esta elección. ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Y quiero decirles quiero decirles que como gobernador no nos va a temblar la mano para enfrentar a la delincuencia que quiere atacar la paz de nuestras familias. No nos va a temblar la mano para poder procesar a los que quieran meter la mano en los recursos que son del pueblo, en los recursos públicos. Cero tolerancia contra la corrupción. Amigos, vamos a seguir construyendo ese Jalisco de la familia unida y fuerte. Ese Jalisco con empleo y oportunidades. Un voto por el PAN lo saben bien es un voto por el empleo por más y mejor empleo por empleo para todos. Un voto por el PAN es un voto por la tranquilidad por la paz y la seguridad. Vamos juntos todos a construir la victoria. Vamos juntos todos hasta la victoria. Fernando Agradecemos la intervención de Fernando Guzmán, el próximo gobernador de Jalisco, y el día de hoy hemos sido convocados a una fiesta a una fiesta que da inicio a una gran celebración que finaliza el próximo primero de julio así es que en una fiesta todo mundo baila, todo mundo se divierte todo mundo está contento antes de escuchar a la próxima presidenta municipal de Zapopan Mari Carmen Mendoza quiero pedirle a Agni González Agni, adelante por favor vamos a poner a bailar a todo mundo aquí en los altos de Zapopan ¡comenzar! ¡Venga este grito, Zapopan! ¡Hagamos mi plan a Zapopan! ¡Eso, venga! ¡Aquí me gusta bailar! ¡Arriba, Zapano! ¡Arriba, Zapano! ¿Están listos? ¡Sólo nos pasa muy sencillos! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Venga! Vamos a poner la mano derecha hacia adelante y luego la mano izquierda hacia adelante no pasará una vuelta a la izquierda y ahí vamos a poner el pie de dentro en frente y luego el pie de izquierda en frente y luego el lado y luego el lado ¿Están listos? ¡Venga nos escucha! ¡Venga nos escucha! ¡¿Qué dicen?! ¡Venga, Zapano! ¡Espanya! ¡A un lado! ¡Adelante todos! ¡Venga! ¡Venga! Derecha, izquierda, al lado. A la torre y a todos los atentos. Estas palmas arriba. No se escuchan, Santiago. ¿Dónde está? Listo. Listo. Venga, que te dice. ¡Listo! ¡Que nos ganamos con Mari Carmen! ¡Perfecto! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Todos nosotros ganamos con Mari Carmen. Mari Carmen está aquí con nosotros porque va a ser futura Presidenta Municipal de Zambopan. Y es momento de que Mari Carmen nos diga unas palabras a todos nosotros. Aquí los dejo con la futura Presidenta Municipal. ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Tú ganas! ¡Tú ganas! Amigos, hoy estamos aquí con la plena seguridad de que vamos a estar en la Presidencia Municipal a partir del primero de octubre! Y a quien se le quiere...